¿Qué es el Congreso de la Seguridad y la Seguridad de la Seguridad? ¿Qué es el Congreso de la Seguridad y la Seguridad de la Seguridad? Todos tenemos que articular para que no estemos haciendo esfuerzos individuales. Si solamente el alcalde de Cerro Colorado tiene su sistema de cámaras de videovigilancia, pero no coordina con el alcalde provincial y no hay una central que de una vez dé la alerta a la policía, entonces esta forma de trabajar independiente de cada institución, no nos da la fortaleza que nos da el trabajo en equipo para combatir a la delincuencia que sí está organizada y sí coordinan entre ellos. Entonces tenemos que coordinar entre todos. Por eso, para dar la posición del gobierno, el Ministro del Interior ha estado en este Congreso Macro Regional de Seguridad Ciudadana. Luego, también me acompaña aquí el Ministro de Agricultura. Con él hemos estado en la mañana, toda la mañana, en un viaje a la cuenca de Río Tambo. Ustedes saben perfectamente que la cuenca de Río Tambo alimenta un valle muy importante de 12.000 hectáreas en la provincia de Islay, en Arequipa. Pero esa cuenca tiene sus inicios incluso hasta la región Puno, luego pasa por la región Moquegua y luego el valle más grande en extensión es el valle que está en Arequipa, en Cocachacra, en Teán Valdivia, en La Punta, en Mejía, todo ello. Pero esa agua que vemos enormes volúmenes que discurren en esta época, enero, febrero, marzo, en algunos meses escasea. Y entonces necesitamos regularla. Para ello hay que construir una represa. Ya el Estado trató de construir la represa de partitura y ha habido inconvenientes, inconvenientes que deberían superarse, pero inconvenientes al fin y al cabo que impiden hacer la represa de partitura. Entonces, de una manera práctica, el Ministerio de Agricultura el año pasado tomó la iniciativa de buscar otra ubicación. Y ha encontrado la ubicación de Llanapuquio, que es aguas abajo de partitura, no hay problemas, no hay inconvenientes. Y ahí hoy hemos estado con el prefecto de Arequipa, con los alcaldes que son del área de influencia, el alcalde de Ichuña y el alcalde de Uvina. Pero lo más importante, los presidentes de las cinco comunidades involucradas, todos de acuerdo en que sea la presa, todos con una gran voluntad de contribuir al desarrollo del país. Porque no puede ser que un país como el nuestro, que tiene déficit de recursos hídricos, permita que el agua todos los años se pierda en el mar, por falta de represa. Entonces, ya en mes de marzo se termina el estudio de ingeniería a nivel perfil, y el próximo, inmediatamente a partir de abril, sacamos la licitación para que podamos regular y administrar adecuadamente. Entonces, vamos a tener un Valle de Tambo que es mucho más productivo, porque al tener el agua regulada puede mejorar su competitividad. En consecuencia, el acceso es difícil. Para llegar ahí hemos tenido que, con mucho esfuerzo, llegar hasta la comunidad de Hoyoyo, ir al anexo de Sifincani, y de ahí ir a pie y llegar hasta el eje de presa. Pero hemos llegado, porque como le decía al Ministro, por más ingenieros que seamos, que podamos ver en el plano, es muy diferente estar en el lugar y hablar directamente con los comuneros para ver su voluntad de apoyar este proyecto, que lo apoya. Obviamente, ellos, como es lógico, como todo ahora, piden una compensación, porque van a dar sus terrenos, porque la presa, el embalse, va a ocupar terreno de cultivo, ellos quieren esa compensación, perfectamente está dentro del plan que está establecido en el proyecto, y podemos tener este año el lanzamiento de la licitación para la construcción de esta presa de regulación para el Valle de Tambo. Y ahí se trataba con el Ministro de Agricultura. Mientras yo estaba, ya estaba la Ministra de la Producción aquí, viendo cómo funcionan todos los equipos de última generación, de alta tecnología, para brindarle al micro y pequeño empresario. Porque el gran empresario se los puede comprar solos. Entonces, ellos no necesitan apoyo. El gran empresario hay que darle el incentivo de agilizar los trámites, acortar la burocracia a ellos, porque ellos tienen la capacidad financiera de ir a un banco, poner garantías y tener las máquinas que sean necesarias. Pero, sin embargo, existe en nuestro país una gran capacidad de innovación, una gran capacidad de trabajo, pero que no tiene las herramientas para hacerlo productivo. Es por eso que a través del Ministerio de la Producción tenemos los CITES. Y en este caso tenemos este CITES, que es textil, y que con máquinas de última generación le brinda la asesoría, la máquina, para que puedan hacer el diseño, y la confección y la producción de prendas, de vestir, que ya no solamente van al mercado nacional, sino, como hemos visto, ya algunos emprendedores están yendo al mercado internacional, exportando a Canadá, exportando a Japón, exportando a Europa, a Australia. ¡Qué bien! Entonces tenemos que continuar con eso. Y no es el único CITES. Acá cerquita está el CITES calzado, cuero calzado. Estuvimos el año pasado en ese CITES. En Majes tenemos el CITES agrícola. Entonces tenemos tres CITES dirigidos para diferentes emprendedores, para agricultores, para industriales del cuero, del calzado, y para artesanos, textiles. Entonces estamos viendo. Y esto ha generado que también haya dos CITES privados que puedan dar su capacidad para que den este tipo de servicios. Así que sigamos trabajando. Si apoyamos a la pequeña y a la microempresa, como lo hemos hecho con el decreto de urgencia, el 013, me acuerdo exactamente, que fue del mes de enero, donde damos mayores posibilidades de financiamiento, maquinaria, tecnología. Si apoyamos a los agricultores con las represas, si fortalecemos la seguridad, si seguimos trabajando en el apoyo de la infraestructura, mejores colegios, hospitales, vamos a lograr el desarrollo que todos queremos. ¿Cuál es la clave? Trabajar juntos. Poner un esfuerzo de todos sumar para un mismo objetivo. Pensando en Arequipa. Pensando en el Perú. Dejando de lado cualquier diferencia política. Recientemente, hace unas semanas, se han elegido a los nuevos congresistas. De diferentes partidos políticos. Nueve partidos políticos van a estar representados en el Congreso. Con los nueve vamos a trabajar. Tengan la seguridad que con los nueve tenemos coincidencias. Puede con algunos tener discrepancias. Es normal y natural entre los seres humanos. Pero lo que debe primar son las coincidencias. Porque si los partidos políticos que están representados en el Congreso, como estoy seguro, piensan en el Perú, van a coincidir en muchas cosas con el Ejecutivo, que tiene tres niveles. Gobierno Nacional, Gobierno Local y Gobierno Regional. Así que junto y con la mano y la innovación del empresario, con la fuerza y el trabajo del arequipeño, yo estoy seguro que podemos salir adelante y esto es una muestra de ello. Así que felicitaciones y muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.